Júlia Pé, Capitán del Señor Júlia Pé, Capitán del Dinero, Capitán del Contrabando Bienvenido y Ezequiel con el compas, amor fuerte y rey el culo del chavo Soltamos echando cabezas, no le gusta la violencia, está enfocando en el zapado No nos dejan confianza, que el motivo se destrapa y hay que tener cuidado La amistad requiere sangre, por esto se vuelve sangre y ese es el culo del chavo Doscientos, cuatrocientos, doscientos, doscientos, pero nunca tan chillados Un poco sabido tiene que el que no tiene que dar, la cual nunca deja abajo el sombrero de sonar Por eso el chavo le estima y hay una fuerte avistad, los romana, los romana y los sangra fue igual La lealtad es muy escasa y el Samuel está de mal Nuevo tiempo, nueva espera, nuevas reglas, nuevas tardas La vieja escuela, el suelcito se trata, mi nativo tiene en causa, el Samuel no va a dar la guardia Me entiendes desde que nada se pasé con la flebada Me gusta escuchar la banda Cariñoso con las damas que se acaricían de barba Y se me ofesa por tranca Un saludo a su cariño, un poco de cuantos a la espalda Yo estoy en su compadre, al que le apodan el rato Era guarra el trarretero, el centro vence a la muralla Que se quede chico frente a la dinámica, pero se acaba Y este es otro corrido para el muchacho de la barba